De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme De detalles y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Me dices que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de esta vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Sé que he descrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de esta vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Sé que he descrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz No pundra lo vivido Si te dijeron No pundra lo vivido No pundra lo vivido No pundra lo vivido Y no tu morir Y no pundra lo vivido Y no pundra lo vivido No pundra lo vivido Música Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Música Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Música Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Música Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Música Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música Música Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste eso otra vez? Música 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 Y si por algo nos peleamos Música 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 Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música 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 Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música 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 Me dicen que trate a toda costa de olvidarla Música Que trate de mis brazos de arrancarla Música Como se ve que no están en mi lugar Música 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 Me dicen que piense que es deseo irrealizable Música Lo mío no es capricho y tu lo sabes Música Porque yo a ella la quiero de verdad Música Música Y tu que harías Música Si ella tratara de abrazarte Música Si ella tratara de besarte Música Si ella te dijera que te quieren Música Que harías tu Música Música Y tu que harías Música Si ella te cantara en el oido Música Música Si ella te dedica mil suspiros Música Música Si ella te dijera que su mundo Eres tu Eres tu Que harías tu Música 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 Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tu lo sabes Música Porque yo a ella la quiero de verdad Música Música Y tu que harías Música Si ella tratara de abrazarte Música Si ella tratara de besarte Música Si ella te dijera que te quiere Música 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 Si ella te cantara en el oido Música Si ella te dedica mil suspiros Música Música Si ella te dijera que su mundo Música Eres tu Música 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 Si hubo alguien Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Música Y palabras amables Música Si hubo alguien Que mientras tu vivías tu vida muy aparte Música Se encargaba de la mía con coraje Música Música Y logro conquistarme Música Música Y ese alguien Una noche de locura interminable Música Música Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Música Como tu ya lo sabes Música Música De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Música Si hubo alguien Que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Música Música Y palabras amables Música Si hubo alguien Que mientras tu vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Música Y logro conquistarme Música Y ese alguien Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tu ya lo sabes Música 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 Me dices que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Música Que todo ha quedado en historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes Música No olvides que un día juramos Música Nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Música Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tu quédate tranquila Esta es la vez que vida Te dejaré en paz Música Pero recuerda que en tu piel Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Ya eres ajena Ya eres ajena Que seas muy feliz Música 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 Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música Me dicen que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho, lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad Música ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Música Si ella tratara de abrazarte, si ella te dijera que te quiere Música ¿Qué harías tú? Música ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Música Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo eres tú ¿Qué harías tú? Música Me dicen que piense que es deseo irrealizable Música Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad Música ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Música Si ella te dijera que te quiere Música ¿Qué harías tú? Música ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Música Si ella te dedica mil suspiros Música Si ella te dijera que su mundo eres tú Música ¿Qué harías tú? Música 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 Me dicen Que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Música Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad